Y hola chicos que tal? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y así es gente como sabrán tenemos la nueva actualización del día de hoy para el capítulo 73 chicos Y hola chicos que tal? Vamos a tener varias constas en el día de la acción que viene esta semana, el sábado, tendremos la zona de ranqueos Por acá chicos les voy a mostrar una imagen en pantalla y bueno con esto contendrá 10 rangos, 10 insignias Donde podrás ir obteniendo recompensas cada vez que veas uno de un nivel a otro, cada vez que subes de un rango vas a tener una mejor recompensa y mayor experiencia para ir subiendo poquito a poquito Así que eso significa chicos que el entre será un poquito más fácil poder subir de wave o de nivel como quieran llamar Bueno chicos una de las cosas que les voy a dar aquí de información es se implementará un acelerador dentro del juego para que las partidas sean más rápidas Así como la han visto en muchos juegos que tienen el 1.5 o el por 2 de velocidad, se le implementará chicos dentro del juego Otra cosa más, tendremos por acá una mítica nueva con ella que tenemos es la upgrade, la upgrade subidual camera woman Tendrá un jetpack y podrá volar, tendrá 3 ataques ya que tiene 3 modos de atacar Tendrá 3 ataques, uno que es el golpe del mazo con pinchos que es un golpe pesado La mano derecha con la que va a usar su mano para disparar, es como la tipo minigun o la que tiene Y el ataque láser que es la parte frontal, no la que va a afrontar para lanzar un disparo láser También chicos por primera vez esto es lo más impresionante en todo de Tollet Tower Defense en este juego Donde en la parte de la historia de Skiri Tollet para no meterme tanto en la historia Hay una unidad, un Tollet, donde es aliado por parte de los titanes Pero pues como sabrán es el científico que está manipulado porque ya tiene muchas cosas adheridas a su cuerpo Con las cuales está pues modificado y pues es como un robot, o sea prácticamente un match Así que tendremos un Tollet que será agregado y se llamará científico match El movimiento es tipo cámara, se podrá mover como las tipo spires, como quieran llamarle La movilidad va a ser lenta, pero el daño va a ser fuerte, o sea es un daño letal Otra cosa, aparte chicos en el endless van a meter o van a poder obtener después un 5% más de ganancias en dinero Y pues nada chicos, que más les puedo contar Pues el modo pesadilla también aumentará un poco más su dificultad Ya que hay un setelante que para muchas personas se les hace muy fácil ya el modo pesadilla Así que ahora va a tener un poquito más de equivalencia entre jugar un endless o un nightmare Ahora si va a tener más sentido jugar un endless donde vas a ganar más dinero que en un nightmare Porque antes la gente le prefería mejor farmar en un nightmare que en un endless Así que ahora ya tiene, ya está equilibrado chicos Tendrá más sentido ahora sí Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado esta acusación Es cordita, esperemos, vayan ahorrando dinero Nos veremos en un próximo video chicos Y directos ya sean de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde PM Hora médico Así que adiós chicos, nos vemos en un próximo video Recuerden en el comentario con más likes, se lleva una mítica por aquí chicos Adiós Adiós